Y también el amado, sí, como cualquier persona, es el antiguo en el seminario como yo quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ganarse la vida. Me quedése en una peseta de momento. Entré en un bar, pedí comida a cambio de fregar los platos, y del fondo, una mujerona de unos treinta y tanto, morena, con los ojos azules, una mujer de armas de mar. Tú, chiquillo, ven acá. Ven acá, que no te voy a comer. Buscas trabajo. Quizás tenga yo algo para mí. Ven para limpia, la llamaba. Rejentaba una casa de señorita con fama de ser y más que su apoyo. Aquel negocio era de la teoría. Limpio, seguro, discreto. Además, allí aprendía a hacer de todo. Limpiaba, planchaba, fregaba, cocía, hacían robitorios, sabía hacer la compra. Gracias a esa etapa, después nunca he necesitado servicio doméstico en un lugar. Con el salario y las propinas, no ganaba nada. Y yo, todos los meses, una parte, se la enviaba a mi madre. Y así pasó mi adolescencia. Entre mujeres que me trataban como a un hijo, hasta que un día, el corazón de Peppa, que era tan grande que no le cabía, se le paró de repente. La casa empezó a desgobernarse. Y yo, antes de ver la hecha en la ruina, hice de nuevo un viatillo y me marché a ganar. ¡Flatel! La pensión no me gustaba, y también me gustaba con un joven que se llamaba igual que yo, Miguel, de apellido Caprera. Con él aprendí algo que me dio para medir por bastante tiempo, organizar guardias flamencas. En la pensión no me gustaba, estaba con un joven que se llamaba igual que yo, Miguel, de apellido Caprera. Con él aprendí algo que me dio para medir durante mucho tiempo. Además de la lámpara, Gabrón también tenía como reclamo las cuevas del San Ramón, y muchas de ellas se convirtieron en tablados, donde turistas y gente con dinero podían disfrutar del espectáculo de cante y baile. También había repartido por la ciudad diversos colmones, que ofrecían fiestas hasta que el cuerpo y la cartera aguantasen. ¡Flatel! 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 No me gustó aquel oficio, y algunos clientes, al ver cómo me desenvolvía, me aconsejaron que tal vez encontraría varios beneficios en otra ciudad, Sevilla. ¡Flatel! 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 ¡ ¡Gracias! 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 En el siglo XXIX no había sevillano que no inventara cualquier negocio o ofrecérselo a la autorita. Los nuevos edificios y plazas transformaron la ciudad. Algunos lugares parecían decoradas de cine. A mí el que más fascinaba era el barrio árabe. Allí todo era vida, ajetreo, color, con esos mercaderes nativos ataviados con sus elegantes vestimentas. Yo siempre que podía, buscaba la ocasión para acamelarme a algún cliente con ganas de juerga y llevármelo a tomar algo al cafetín de la Plaza Ambiental en la calle Tetuán. Fue una de esas ocasiones cuando alguien con una túnica de tan recordado se acercó a mi mesa. ¡Hola, niño bonito! Sentí el rubor en mi mejilla y apenas logré alzar la mirada. Aún así, yo sabía desde el primer momento quién me hablaba. Su nombre era Samido. Era una especie de traductor y acompañante de lujo. Parecía sacado de un relato de la muy linda noche. Muchos eran los clientes que peleaban por conseguir sus favores. Pero él tenía tanta fama que se permitía el lujo de escoger a quien le interesaba. Se ofreció a acompañarme y yo, no sé muy bien por qué, rechacé la invitación. Pasó un rato y decidí retirarme a casa. Cuando salgo del cafetín, un taxi con la puerta abierta me estaba esperando. Sube y me pregunté, miña bonita. Desde que nací, siempre viví rodeado de mujeres. Y todas las que intentaron algo conmigo, lo único que encontraron fue decepción. Veintiún años tardé, fue un malo que siempre había sentido. Las campanadas de una iglesia me despertaron. Con los ojos aún entornados lo busqué. Estaba en el centro de la habitación. La luz del amanecer que penetraba por la ventana lo iluminaba. Y me quedé conmigo. ¿Cuándo podré a verte? No sé. Adiós, lindia bonita. Pasado un tiempo, visité de nuevo el cafetín. Pregunté por él. Y me dijeron que se había marchado, perfecto. Que decía estar cansado, pequeña vida. Yo hubié cenado en la mía por pasar una noche más con él. Te lo más le disteisca. Y yo tengo que sentir, ya vengo. No sé, no sé. Se me llanta tuvo que ser. Con su grita plantidad, testigo de nuestro amor. No sé, no sé. No quisimos cuidar por un amor sin cuidado De ti no querías que vivamos separados De tan clavados cruces del monte de fin Por lo amor que ha muerto Sin haberse comprendido De tan clavados cruces del monte de fin Por lo amor que ha muerto De tan clavados cruces del monte de fin 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 Por lo amor que ha muerto Sin haberse comprendido De tan clavados cruces del monte de fin 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 Y por suerte volvía a coincidir con Federico allí Él iba estrenando a Doña Rosita la soltera Y yo me reservé en la entrada Terminó la función y me lo encontré Con Rafael de León Grandísimo letrista Iban a tomar chocolate con churro Rafael, que me estimaba Me ofreció a acompañarlo Y yo asisté encantado Era una maravilla poder ver A esas dos personas conversar Recuerdo que Rafael comentó Que estaba escribiendo la letra de una canción Que decía sería un éxito Empezó a tagarear el estribillo Y Federico, lector de broma Le dijo que esa letra parecía estar inspirada En su romance sonámbulo El famoso verde, que te quiero verde Verde viento, verde rama A lo que Rafael, siguiendo en la broma Le reprocha que a ver si él se cree El duendo del color verde En la poesía española Así lo dejé, comenzando Me despedí Y estreché la mano de Federico Esa fue la última vez que le di Siempre revivo aquel encuentro Cada vez que canto ese tema H잇 en elirsor A la voz y alea A la voz y alirquísimo Me lana no se veía No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí. Pasaban tus hombres y tu sonreía hasta aquí a tu puerta. No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor, no te lo padecí de ser mi amor. No te lo padecí de ser mi amor no te lo padecí de ser mi amor. Déjate mi brazo con tu amanecilla y en mi boca justo la mente cadena. Cerrar, trompete yo, yo te quiero quedar, más se puede matar mi pío, que me tiene que dar. Subir a mi cabal, de lejos de mí, y buscando la voz de la cuenta del mundo, que vuelvo a vivir. Verde, 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 como el trigo verde. Verde, 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 como el trigo verde. Verde, 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 No sé no llora No quiero saber yo solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No lloramos comments Yo no soy un fanático y la política no me atrajo nunca, pero no soporto a quienes defienden con violencia su idea, sin importarme el bando al que pertenezca. Cuando la razón está en pernajo el sonido de los cañones, lo único que te queda es correr. Corré, eso fue lo que hice a partir de julio del 36, el que entonces no sabía era que aquella carrera tardaría casi tres años. El mando republicano me llamó a fila, a mí, que para coger un fusil era poco menos que un minuto. Tuvieron que buscarme otra ocupación más acorde, la de actuar para levantar el ánimo de las tropas. ¿Qué podía hacer? Si me negaba, igual me esperaba el calabozo o la invitación para dar un paseo, se me junte ante el jugo del pobre Federico. En la tierra saca los pedos del ser cuantos, pero a veces también lo veo. Para ayudar a las víctimas, participé en numerosas ganas venestas y comencé a visitar hospitales para ofrecer un poco de compañía a los heridos. En uno de esos hospitales conocí al capital médico Sánchez, un cirujano que realizaba jornada interminable. Entraba al quirófano antes de amanecer y después de ocho horas seguidas operando, salía para tomarse un descanso y meter los dedos en la buena. Pasaba un rato y volvía al quirófano a tardar en la noche. ¿Cómo se pueden dar tantas detalles por quitar vida y no dar ni una a quienes luchan de esa manera por salvarla? Personas como el capitán médico Sánchez son los auténticos aéreos que la historia siempre ha olvidado. La hija de Don Guamalo dice que quieren meterse amor. La hija de Don Guamalo dice que quieren meterse amor. La hija de Don Guamalo dice que quieren meterse amor. La hija de Don Guamalo dice que quieren meterse amor. La hija de Don Guamalo dice que quieren meterse amor. La hija de Don Guamalo dice que quieren meterse amor. Esa noche se va a dejar Si hoy cantamos Y cantamos Y cantamos Y con mi colegio Y en el momento de la pista Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha perdido La que es mi compañera Porque se ha perdido A la que matieron mi compañera La hija de Don Juan Malva En el convento de la Manoa La hija de Don Juan Malva En el convento de la Manoa Esa que canta canción Esos amores de goza Dicen que canta de noche En el convento de la Manoa En el convento de la Manoa Y ya todo el mundo canta La canción de la Manoa La hija de Don Juan Malva En el convento de la Manoa 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 Recibía a los triunfalores Mientras hablaba Sólo pensaba En qué precio iba a tener que pagar Por haber estado del lado de lo derrotado Pronto lo subí Un empresario vino a vernos A mi compañera Amalia Isaura Y a mí A ofrecernos un contrato A ser hija por toda España También comprometió Inhumidad Frente a posibles represalias Se aceptaba Firmamos casi sin leerlo Y en cuestión de día Ya teníamos actuaciones Me convertí En un movimiento de guerra Trabajaba más que antes Y ganaba diez meses en medio Después de varios meses De guía sin interrupción Se acercaba el final De nuestro contrato Y días antes De terminar en Madrid Vino a vernos el empresario Con nuestro contrato Yo le dije Que ya había firmado Que ya había contribuido Bastante a la causa Y no firmé Eso era el 10 de noviembre Del 39 Esa misma noche El empresario volvió a ofrecer Otra oportunidad Era para firmar Y yo volvía a estar acá Estaba descansando En un gaberino del Teatro Cabón Antes de la que iba a ser La última función ¿Quiénes son? Sí ¿Quiénes son? Acompañolos ¿Acompañolos? ¿A dónde? A la Dirección General del Centro ¿A la Dirección? ¿Por qué? ¿Qué? Se trata de un cinto de trampa Sin importancia ¿Entonces por qué tanta prisa? ¿Puedo venir después de la fusión? ¿O mañana? Debe ser la verdad Cumplimos órdenes El trámite de parada No tiene la fusión ¿Podrá volver a ver? Mi compañera está en el otro caberino ¿Puedo decirle que voy a la dirección? ¿Y que vuelvo antes de comenzar? No... No perdamos más tiempo ¡Vamos! 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 del mundo de valle, entre el malgado, de la oscuridad, se pintan los ojos, se muertan los labios y abanico en mano, se ponía a cantar. Ay, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde yo aprendí a creer, donde conocí el amor. Ay, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios, se muertan los labios, se muertan los labios. Ay, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios. Ay, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios. Y, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios. Y, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios. rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios. Ay, rosa maravilla, mi cara de mi pasión, donde conocí el amor, de la oscuridad, se muertan los labios. de qué me sirve muy bien, de qué me sirve muy bien, si el amor se marchita. Gracias por ver el video. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó de buscar y que le diera tu pie. Me lo pedía el corazón y entonces le doqué creyendo en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya de estos extraños, deseo que por fin aprendí cómo cambia la cosa a los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe perdón. Si me ves lágrimear los recuerdos me han hecho mal. Palirició la luz del sol al recordarme fríamente con el sol. Fue tan distinto nuestro amor que fue comprobar que todo, todo terminó. Que era el error volverte a ver, podrá llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya de estos extraños, los años, lesión que por fin le ofrendí. Hubo cambia la cosa a los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe perdón. Si me ves lágrimear los recuerdos me han hecho mal. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me levanté de allí y volví a decir algo. Terminé mi contrato y me marché a la costa de Levante. Aquella religión era una especie de opción para mí, donde siempre conseguía eso. Tras varias semanas me está allí llenándonos de asma. Me comunican que debo partir para Cáceres. Y quedá allí confinado, sin permiso para trabajar. Hasta una hora de la vida. Capaz hay un mes de allí, me envían a mi amor. El Dereza Corazado por la celucita de la paladita de los años. Y aquí en el mar en el mundo no hay nada que duerme y que ni se ha traído sin mentiras, sé que desnudo. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la verdad. Y que si te miento me castiguen los ojos, y eso con la mano sobre el evadero derrumbó yo. Yo no me di cuenta de lo que tenía, hasta que no vi a quien te defendí. Y vi claramente lo que yo quería, cuando ya no había remedio para mí. Tú me acordaste de mí en la barbura, un pedido a muralla y hasta llévelo, y hasta en los ojos una manera. Mátame la vera, pero ¿qué? Y aquí te llevo dentro de mi corazón, por la celucita de la paladita de los años. Y aquí en el mar en el mundo no hay nada que duerme y que me sacaría sin mentiras, sé que desnudo. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la verdad. Y aquí en el mar en el mar, y que si te miento me castiguen los ojos, y eso con la mano sobre la herida de los años. y aquí en el mar en el mar, y aquí en el mar en el mar, Pasada, me voy a fumar y la te mantengo Digo que me ha reído, me vengo a mamarabá Y también llorado por mi salvador Y de mí me llevo dentro de mi corazón Por la salud ciudad de la pandemia de Borgoló Mi compañía del mundo está en cualquier lugar Y que me salga y si digo mentiras en el cielo Por ti yo sería capaz de cantar Por ti montaría la arena del mar Y que me sigo en el tiempo me gasto en el amor Y eso por la mano sobre la cadena se lo frulló Y eso por la mano sobre el barrio se lo frulló Fueron suficientes para entender que mi futuro no estaba en España Tomé la primera oportunidad de salir Y el destino me llevó a una ciudad donde pensaba al principio Me estaría solo de paso Sin embargo, Buenos Aires me cautivó desde el primer instante El calor del público me hizo sentir que renacía Aún así, aún así Las pesadillas del pasado no desaparecerían por completo Y por desgracia Volvieron a tomar fruta Justo cuando estaba en la cima Las autoridades argentinas me invitan a abandonar el país ¿Quién era capaz de prender tanto su mano para atraparme? Y sobre todo ¿Qué había hecho yo para merecer tanta atención? Solo en el tiempo me dio la respuesta De Argentina Salí con una mano delante y la otra detrás Todas mis pertenencias se las repartieron unos cuantos límites Eso siempre ha sido una tónica en mi vida Confiar en quien no debía Y no tener bueno para negocio Como en España las puertas de los cuatro seguían cerradas para mí Y cuando me desanté de nuevo el charco Y esta vez fui a caer en México Por ahí el clima de trabajo no era nada adecuado Tanta oposición recibí por parte del sindicato de artistas de allí Que para ir a trabajar me llevaban al teatro En un flujo blindado y con mariachi animado a los dientes De todas formas Mi mayor oposición era volver a Argentina cuanto antes Y poco a poco me fui acercando En una gira que fui haciendo por Cuba, Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay Un amigo me dijo Tu hombre es Perón Y yo le escribí una carta empezándole Y deseo de volver a trabajar en su país Pero decidí enviarse a la persona que hacía de Perón Un gran hombre Su mujer Evita Perón Fue esta mujer Esta gran mujer La que me abrió de nuevo a las puertas de Perón Volví a sentir el calor de un público generoso y fiel Como la primera vez Además recuerdo que a mí la primera vez me estudié para los porteros Yo siempre he locurado Buscar la forma de impactar al espectador Desde el momento en el que entra el delante En aquella ocasión En vez de empezar con artistas menos relevantes Y reservar el pato fuerte para el final Salí yo el primero Y comencé con la sevillana en el partero De las mujeres de Sevilla Que se complocan Merecha que se compota Merecha que se complotan Las mujeres de Sevilla Hota, hota, hota Las mujeres de Sevilla Merecha que se complotan Merecha que se complota Que se han muerto del puerto Ay, 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 que se ha muerto de cualquier para que la piel va a llamar. Para la verdad que ha muerto, la hija nos muera de la mano, como semilla que era esa, de todo el cual me dijo, no te vas a ir a ver. ¡Vale! Y ahí, con la dejo chera, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Y ahí, con la dejo chera, me quedé, 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 me entre los hombres y los chiquitos de la plaza. ¡Azá! Los burritos de mi cura ya no tienen tiempo a nadar. Ya no tienen miedo a nadar los burritos de mi cura, los burritos de mi cura ya no tienen tiempo a nadar. Ya no tienen miedo a nadar los burritos de mi cura, pero ¡ay, ay, ay, ay! ¡Que se muerto de paté, que el menor te lo mata! ¡Vaya una ruaza que está en la cocina, ¡canté! 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 Por fin, las sombras del pasado parecieran desaparecerse. Los teatros se llenaban con cada actuación y hasta el cine dejó de resistirse y pude verme por fin en la gran pantalla después de tantas producciones en las que participé y que nunca me la referás. Una vez que alcanza lo que tanto trabajo te ha costado, te das cuenta de que las bienes del triunfo no son tan dulces cuando notas la ausencia de algo, porque las alegrías son menos intensas si no tienes con qué compartir la libertad. Eso fue lo que descubrí cuando murió por aquí. Tenía que volver a su casa y recoger lo que le quedaba allí. Al principio vine a España solo con esa intención, pero al pisar tierra firme, volvieron de nuevo las propuestas de trabajo. Yo no pude resistirme. Volví a pisar los escenarios de mi tierra después de diecisiete años. Agradecí mucho el reencuentro con el valor del colegio, pero por dentro, yo sentía que aquello llegaba demasiado. Mi hogar estaba en otro sitio. Cuando me alejé definitivamente de España, comprendí ese casi permanente estado de ánimo de muchos inmigrantes que terminan por un estado en ninguna parte. Cuando están en América, añoran España. Cuando están en su país, echando menos cosas de lo que no. No es un lugar en contra de los amig 해주os, no en contra de los amiguitos que no se hacen ni los temas. Lejaje de la cuesta de los amiguitos que no se hacen ni los temas, En la banda del río, el valión de mi unión chiquitiqu flagrante lamericana que empezó kt. Abre el mundo no puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque tú eres la bien cara, porque tú ves un perqués. Y a mí en su libertad, con tu puñal de la tierra, bien pagada, bien pagada. Y a mí en su libertad, con tu puñal de la tierra, bien pagada.